El Día de Desarrollo del Drama Vista El libro escrito por Carlos Robles Cruz, señor de derecha Ahora me gustaría también hablarles primero de quién es Carlos Robles Carlos Robles pues tiene una amplia carrera en el mundo de la escena Ha tenido estudios de licenciatura, de maestría Sus montajes se han visto en diversos países En Estados Unidos, en Bérgica, en Estuania O en algunos de los que en este momento recuerdo Y tenemos frente a nosotros este producto Que es el resultado de una reflexión que le ha llevado décadas Por sus escritos nos percatamos que es un hombre que ha intentado Y ha desarrollado una lectura de la realidad Una lectura de la realidad contemporánea Esto pues tiene mucho que ver Con lo que hacen los verdaderos dramaturgos Y lo que hacen las verdaderas ciencias de arte Y las verdaderas ciencias de arte Todos ellos han desarrollado una visión de su tiempo Gracias, muy buenas tardes a todos Primero con mis agradecimientos Agradecerle a la Universidad de Guanajuato La gentileza de esta invitación De poder participar en este evento tan importante Que ya es su... Lleva 56, ¿verdad? Lleva 56 emisiones de esta feria Cosa que se dice fácil Pero supongo que es precisamente mucho esfuerzo Y mucho trabajo para poder mantenerse durante 56 años Con una lectura de la comodestad Además con la importancia que tiene el libro Y no nada más como esloja Tiene principalmente el libro Desde sus diferentes zonas En las que apareció en la historia de la humanidad Siempre nos ha acompañado Como una manera de reflejar y sintetizar Nuestro momento histórico Que es un poco lo que hago yo En la versión de lo que a mí me corresponde Lo que a mí me toca En este caso el arte cienico Yo creo que el arte en general Es una expresión del ser humano Y no estoy descubriendo el hino negro Quizá nada más que traerlo y colocarlo de nuevo en frente Como para partir de ahí Si el arte en general es una expresión del ser humano Todo cabría ahí Y realmente acaba lo que estamos expresando La diferencia está en que requiere de un alto manejo de técnica Requiere de un análisis y reflexión Requiere de tener un algo que decir Y requiere de algo que es muy valioso Muy importante dentro del arte en general Poder realmente reflexionar Y aportar sobre nuestro momento histórico Me parece que esa es una de las maneras En las que podemos identificar el arte como algo importante Yo les comentaba a mis alumnos O les preguntaba ¿Qué es más importante? ¿El tiempo que ocupa un médico En una sala de operaciones Para hacer una cintilla O estar resaltando la vida de alguien? ¿El tiempo que ocupa un arquitecto Cuando está diseñando Alguna vivienda importante? ¿O un ingeniero que está diseñando Cómo conectar una ciudad con otra? ¿O un abogado que está tratando De colocar un caso Para poder sacar a alguien de la cárcel Porque es inocente? ¿Qué es más importante? ¿El tiempo que ocupa Uno de estos profesionistas profesionales? ¿O el tiempo que ocupamos nosotros En saneando una obra? ¿El tiempo que ocupa todo el mundo? ¿Eh? ¿No? ¿El mismo? Podemos decir que el mismo Digo, tenemos que defendernos ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos decidido Que sea la entrega, no? ¿Entrega? Bueno, también Todos me entregan El zapatero El buen zapatero Les entrega un buen tiempo A hacer su trabajo También, ¿no? Pero el zapatero Está remandando zapatos Que alguien va a usar Para poder terminar Y que inclusive Si lo mandan zapatero Es porque está ahorrando Que no puede comprar Los nuevos Fíjense lo valioso Que tienen los oficios Y las profesiones En términos de aportación social Y en términos Del significado que tienen Y lo que aportan En su momento Si el arte Va a aportar algo Ustedes están Enseñando a hacer ¿No? Tienen que reflexionar Sobre eso Porque si no Se convierte en un capricho Personal Y en pura vanidad Y si hablamos de Aras de humanidad De capricho personal Pues entonces Es mejor que el de profesión Sería entonces Y más valioso El tiempo De un médico O de un hombre Sin embargo Yo creo que el tiempo Que un artista le diga Escribir un poema Escribir un ensayo Es escribir O dar una obra de teatro O trabajar En un trabajo Esérico de danza O de música Etcétera Etcétera Me parece que es valioso Pero para eso Nosotros tenemos que reflexionar ¿Por qué hacemos Lo que hacemos? Y yo me preguntaba Esto Hace años también Cuando estaba estudiando teatro Y entonces Un maestro me decía Que pero todos quieren mejor Y otro decía Que Barba Y otro decía Que Stanislavski Y otro decía Que no Que me ya el jod Etcétera Y entonces terminamos haciendo De chile de sal y de manteca Y haciendo lo que El maestro en turno Pues nos estaba diciendo Y obviamente Que aprendemos mucho No quiero tampoco Estirar por la basura Sin embargo Yo me preguntaba Stanislavski O Stanitin Con cabo No sé Que también depende De la traducción ¿No? Ruso En el siglo pasado Y luego Cuando estaba yo Con Checo Hace rato Estimación En Checo Este Teobania Es hermana Y también Y le decían Bueno Pero yo no conozco ¿Cómo le hago Para interpretar A un personaje Si yo no conozco Y además Estaba en el siglo pasado Bueno Yo también estaba en el siglo pasado Pero Algunos años Entonces Son uno de los Personantes Que uno tiene Igual Pero yo no sé ¿Cómo le hago? Estoy condenado A ser pudo Caballino Digo Pudo Mexicano O sea ¿Cómo enfrentamos Como artistas El no quedarnos En el término local Y poder abrirnos E ir más allá? Y lo rescatamos De nuevo Cuando empezamos A presentar Un sentido Humano Porque lo que tiene Sentido humano Es universal No tiene fronteras No tiene idiomas En fin Yo también me preguntaba ¿Es mejor Vivencial? ¿Término Teatral a actoral Hablando Trabajo Vivencial Trabajo Formal ¿Qué onda? ¿Cuál? Y bueno No encontraba Respuestas Y entonces Empecé Con esas preguntas A tratar de De acomodar Lo que podría Considerarse Y más adelante Fue Una propuesta Una propuesta Especénica Que es la que está Plasmada En estos vivos Pero entonces Yo reflexionaba Que un médico Tiene un arte Aferente Para la medicina Es decir Hay un concepto De salud Humana Y en función De esa salud Es que puede Dictaminar Si uno Funciona O no Funciona Y determinar Qué enfermedad Se tiene Pero tiene Una idea De ser humano Parte de eso Pero lo que no sucede Con el arquitecto Tiene una idea De ser humano Y no diseña igual Unos condominios En una residencia Que en unas oficinas Pero tiene un concepto De ser humano Y los escalones Tienen cierta medida De acuerdo A las propuestas Humanas Y las puertas Y si la ventana Van al oriente O al poniente Etcétera Está pensando En seres humanos Y lo que pasa Con el abogado Al aplicar las leyes Está pensando En un concepto De ser humano Las leyes Varían un poco De país En país Porque tiene que ver Con la cultura Y si eso sucede En esas disciplinas Profesionalmente hablando ¿Qué pasa con el teatro? Y si dijimos Que es la expresión Del ser humano Sí, pero ¿de cuál? Y si el que está En frente Es un ser humano Sí, pero ¿de cuál? Y me parece Ese es uno De los grandes errores Porque damos por hecho Que todos coincidimos En el mismo concepto De ser humano Y no es así Porque los perros No tienen problema O sea, los perros Por lo menos Que yo conozco Son excelentes perros Y son muy buenos perros Y un perro Nunca tiene problemas De ser gato Así que es perro ¿No? Y además Las perritas Por ejemplo Tienen sus pechorros Y los atienden De maravilla ¿Saben qué hacer? Yo lo he evidenciado Los gatos Son excelentes gatos Saben cómo ser gatos Desarrollan Todas sus habilidades Todos sus talentos Sus atributos Sus cualidades como gatos Y así los pájaros Y así los peces Y así etc, etc, etc Y los seres humanos Porque si fuéramos Excelentes seres humanos Me parece que no tendríamos Problemas tan graves Como los que tenemos Hablarán a nivel mundial Problemas de guerras Problemas de la acción económica Tanta pobreza La más O sea, el dinero De los bienes Etc, etc Entonces me parecía Que dar por hecho Que todos hablamos Del mismo ser humano Me parecería también Algo que no No me daba Respuestas Y lo mismo No trato de descubrir El hilo negro Pero sí de colocar Una base A través de la cual Va a ser Y es donde surge La idea de drama Vista Desde hace ya Algunos años Presentada por primera vez En 1991 En un congreso De historia De teatro En Barcelona Donde el tema Era teatro No aristotélico Que es una de las características Que más adelante comentaríamos De que el drama Autorista No se pasa 24 horas al día Estamos pensando 24 horas al día Somos seres cognitivos Y estamos generando Ideas Pensamientos Razonamientos Conceptos Y aún en la noche Nuestra mente Está funcionando Y trabajando Porque las neuronas No se detienen Las neuronas Siguen Hiciendo su trabajo De sinapsis Y siguen generando Y por eso Tenemos sueños De la vida Y caemos En otros procesos Cognitivos 24 horas al día Somos seres Cognitivos 24 horas al día Somos seres Físico Corporales Es decir Nuestro cuerpo Está trabajando Estamos generando Y degradando energía Nuestro sistema de vestido Nuestro sistema respiratorio Etcétera Y el corazón Obviamente Está funcionando Entonces Todo nuestro elemento Físico Corporal 24 horas al día Está trabajando Y así como yo lo comento Lo estoy comentando De manera Separada Fraccionada Y ahí es donde Caemos en problemas No hay que fraccionar Si no hay que empezar A integrar Porque 24 horas al día Pensamos Pero 24 horas al día Son seres Físico Corporales Pero eso está junto Porque las neuronas También trabajan Físico Corporalmente Están Trabajando Gracias al Flujo de sangre De energía Por eso podemos pensar Es decir Están vinculados No somos nada más Seres físico Corporales Aparte A seres Cognitivos Está integrado Y 24 horas al día Somos seres Emocionales 24 horas al día Estamos experimentando Emociones No hay un solo instante En nuestra vida Que no estemos Experimentando Una emoción Diferente a la sensación Una sensación Físico Corporal Y 24 horas al día Estamos también Con esas emociones Y también Durante la noche Por eso Podemos despertar Enojados Tranquilos Acustos O tristes O no sabemos Con miedo Dependiendo De cómo hayamos Pasado La noche Y de nuevo Yo lo digo De forma separada Porque para estudiar De pronto Tenemos que reaccionar Pero si no Integramos Los elementos Del todo Del Oros Que significa Totalidad Si no Integramos Los elementos Del todo Y los hacemos Que se relacionen Sinérgicamente Es decir La sinergia Es cuando Dos elementos Se fusionan Se integran Y se potencializan Uno al otro Uno tiene sentido A la vez que el otro Existe Porque uno le da sentido Al otro Y se dimensionan No es la suma De las partes En este instante Somos un grupo De personas Aquí reunidas Y no somos Un número Un número De personas Reunidas Nada más La vibración Energética De los cuerpos De ustedes Las emociones De cada uno De ustedes Los pensamientos De cada uno De ustedes Y me falta Algo más Que luego digo Esos elementos Están en este Medioambiente Y hacen Que este tiempo Espacio Que estamos viviendo En este instante Sea único Y sea este Y estamos En este instante Viviendo un holos Es decir Una totalidad Energética Y lo mismo Pasaría en el escenario Lograr en el escenario Un holos Una totalidad Donde todos los elementos Que integran Esa totalidad Se relacionen De manera sinérgica Es decir No es nada más Pongo la iluminación Un vestuario bonito A ver Que trajo El escenografía Que puerta Y quien consiguió Una cafetera De su casa Activa De su casa Pero si no vinculamos Eso con lo que sucede En escena No estamos logrando Un todo dramático Un drama Holista Que es el nombre De que escriben el libro Drama Holista Arte del movimiento En el tiempo Y el espacio Es como la vida misma La vida misma Es el arte Del movimiento En el tiempo Y el espacio 24 horas al día Pensamos 24 horas al día Somos material energético Se está generando Se está generando Viendo 24 horas al día Estamos generando emociones Pero 24 horas al día Somos seres espirituales Trascendencias Y la palabra espiritual Como ponga usted En la palabra de religión En la palabra espiritual Entendido como Lo no físico Mi ser no físico Pero que existe Si quieren Usen la palabra Trascendente Es decir En ese instante Yo vivo No nada más En mi cuerpo En mí mismo Obviamente De ese tengo referencia Porque ese soy yo Pero en ese instante Cada uno de ustedes Que me está escuchando Está generando Una imagen De mí De mi persona Y yo no los conozco No tengo el gusto De conocerlos personalmente Los estoy conociendo ahorita Y al ratito se van Y entre ustedes Platican Comentan Y algunos dirán Ah ¿Qué bueno? No, yo creo que no Lo que sea Y ese existe En la cabeza de ustedes Y se lo llevan Esa es una forma De trascender Bueno Pongo el ejemplo de mí Pero lo que pasa con ustedes O sea Ustedes Cada uno de nosotros Todos los que estamos aquí Cada ser humano Trasciende Desde el momento en que Bueno De hecho Desde antes de nacer Pero para hacerlo más sencillo A partir de nacer Porque genéticamente No lo hacemos de marita mágica Genéticamente traemos Ya de por sí Trascendemos genéticamente De nuestros Papás Haber que se hagan Sacerdote Pero aparte de esa Cusión genética Nosotros Tenemos referencia De nosotros mismos A través de los demás Y esa es una manera De trascender Si yo regalo una rosa Trasciende Si yo le grito a alguien Trasciende Si yo golpeo a alguien Trasciende Si yo soy amable Con alguien Trasciende Si yo amo Trasciende Si yo odio Trasciende Y yo le decido Y cada uno de ustedes Lo puede decidir Y como que eso Entonces hay cuatro elementos En los que me gusta poner En la mesa Como concepto De ser humano Como concepto De un todo De un ser humano Polista Y esa es la propuesta De la que parte Entonces Es la integración De nuestro ser cognitivo Nuestro ser emocional Nuestro ser físico Corporal Y nuestro ser Trasciende Si somos capaces De integrarlo Y no tener problemas De que pienso una cosa Siento otra Y termino Siento otra Sino integrar Estar en contacto En comunicación cercana Con mis emociones Con mis pensamientos Con mi cuerpo Con mis acciones Y la manera En que trasciende Y me parece Que eso Que es el fundamento Precisamente Llevado al escenario Y al entrenamiento Del actor Y también Entre los conceptos De la drama Publicada De la cuesta En el escenario Etcétera Que sería Superciado En los libros Si diluye Será más La idea Del drama Terminales De darles La idea Del libro Ya comentamos Sobre este Que el final Es el primero Y sobre todo Los fundamentos De el harmonista Como comentaba Bien Fernando El libro Está dividido En tres Cuatro Poder Sin partes La primera Creación Dramática Que yo tengo Muchos problemas Con el lenguaje Siempre me andan Peleando con las palabras Y trato de acomodarlas A que tengan Un sentido Para mí Pero que también Pueda yo compartirlo Y la idea De dramaturgia Por ejemplo Sobre todo Hablando de un teatro Contemporáneo Que eso es también Importante Estamos hablando De teatro De hoy Un teatro Contemporáneo Que tiene que cuestionar La manera en que Estamos haciendo El teatro hoy No pelearse No se trata De tirar a la basura No se trata De hacer un lado De enfrentar Sino que En el momento En que tengo Una propuesta nueva Se desplaza Y se mueve Lo que se tenga Que mover Y desplazar Porque la historia Es parte De lo que nos permite También crecer Pero finalmente Nuestro tiempo Es el de hoy Y tenemos que hacer Un teatro contemporáneo Un teatro Que hable de hoy Y que además Integre también Las tecnologías Que integre La situación social Que integre La situación económica Que integre Las diferencias Por ejemplo En México La distancia Entre lo que sucede En el norte Y lo que sucede En el sur A veces son cosas Totalmente distintas En fin Un teatro Que hable Y se mueva En nuestro Momento histórico Porque repito Si el arte Es un testimonio Es una expresión Del ser humano Que deja testimonio De su momento histórico O sea Si el teatro No deja un testimonio Del momento histórico Si ustedes No participan En el momento Que les toca participar En su vida Que es este Su lapso de vida Que es muy breve En términos Del tiempo Del universo Si no son capaces De con ese articular Manifestarse Proponer Y dejar algo Entonces Tiene mucho sentido El arte Tiene mucho sentido Del arte dramático O sea Tendemos de dejar testimonio De nuestro momento histórico Tenemos que aportar algo Debe tener sentido De lo que estamos haciendo Entonces La primera parte Creación dramática Se refiere a la dramaturia Se entiende como dramaturgia Pero utiliza el término Creación dramática El siguiente Tiene que ver Con lo que se conoce Como dirección escénica Utiliza el término Creación escénica Y el último Tiene que ver Con la actuación Y utiliza el término Creación de personajes Es decir Estamos hablando De la creación De un todo En el tiempo Y el espacio No es sencillo Requiere trabajo Requiere disciplina Requiere de conocimiento técnico Estamos hablando De un creador escénico Es decir No somos nada más De un actor Nos somos de un creador escénico Integra E involucra El trabajo De la actuación Claro Integra E involucra El trabajo De un escenógrafo Sí O un músico Etcétera Etcétera Cuando dicen No hay que tomar Taller de teatro No hay que hacer teatro Etcétera Como que damos por hecho Se trata de memorizar un texto Entender el personaje Y empezar a decirle Hablar Y hablar Independientemente De qué ejercicios Hagan Etcétera Como que damos por hecho No hay que dar por hecho De nada Hay que descubrir Todo Y hay que empezar A involucrarse O sea ¿Cómo funciona El número de la iluminación? ¿Cuál es la diferencia Entre un lico Un presnel Un parque? ¿Por qué se llama Par 64? ¿Por qué un lico Es diferente a un presnel? ¿Cuál es la caída De un lico Y si es Lico 500 O el lectorial Mil ¿Qué significa eso? O sea Si no conocemos Esas cosas Hablo solamente De lo primero Que se me ocurre Técnicamente No estamos metidos En el todo Del arte dramático Y nos estamos contentando Simplemente Con subimos al escenario Para que nos aplaudan Y me parece Que esa postura Está dejando atrás Muchas, muchas cosas Y finalmente Este libro Tiene un par de Ensayos Ahí En el aténice Que no son Más que reflexiones Que vienen a A dar un poquito más De idea De lo que significa La idea Del drama O listo Entonces yo les invito Para terminar mi parte A que piensen En ustedes Como un todo Miren Yo no tengo corazón Soy mi corazón O sea Yo no tengo brazo Soy mi brazo Soy mi esfuerzo Yo no tengo cachetitos Soy mis cachetitos ¿No? Soy mis canas Soy mis canas Soy mis pensamientos O sea Yo no tengo ideas Y conceptos Soy mis ideas Soy mis conceptos Soy mis miedos Soy mis alegrías Soy mis fracasos Soy mis recuerdos Soy Cuando pienso Y me acuerdo Cuando era bebé Digo chico Y la primera vez Es el reclose Y cuando pienso aquí Ese soy yo también Entonces tenemos que Vivir de una manera Polista Dejar de fraccionarnos De vivir en pedacitos Soy uno en la escuela Soy otro con mi mamá Soy otro con mi hermano Soy otro con mi amigo Soy otro del trabajo Soy otro de entrevista Como que somos diversos Y entonces vivimos Una vida de ese foco Mediosquizofrénica Tratada de solucionar O en el otro lado Una especie de neurosis Donde no sabemos Cómo acomodar Todo lo que nos da vuelta Y entonces Tenemos conflicto Entre lo que pensamos Entre lo que sentimos No podemos tener conflicto O sea Si yo siento algo Es por algo Tengo que aprender A pensar Sobre mis sentimientos Tengo que aprender A sentir Sobre mis pensamientos Tengo que aprender A sentir lo que hago A vivir Haciendo lo que quiero Hacer Porque tiene un sentido Porque lo he reflexionado Porque lo entiendo Porque ese soy yo Porque quiero hacer Las cosas que me hacen ser Quien soy Quien verdaderamente Quiero ser Y estoy siendo En mis pensamientos En mis emociones En mi ser físico orgánico En mis acciones Y en mi manera De estar haciendo Reflexionado sobre eso Cada cosa que hacemos Trasciende Nuestra discusión Con la novia Con el novio Con el amigo Con el papá Con la mamá Todo eso trasciende Y es nuestra actitud Hacia la vida Piensa Lo que quiere pensar Tiene libertad Ahí no se mete en alguien En sus emociones No se mete en alguien No le echen la culpa Alguien que lo se hace enojar Ustedes aceptaron Enojar Si se enojar Y no digo Que no nos enojamos A veces tenemos ganas Pero entonces También Soy responsable De las consecuencias De lo que hago Cuando me enojar Dime nada Sabes Y a veces lloro Y tengo ganas De llorar Y lloro Pero que también De reflexionar Sobre ese momento Que sentí Esta angustia O depresión Que me va a ir Tratemos de vivir Más en el todo No nos aislemos No separen Sus partes Intégrenlas Que finalmente Serían las negociaciones Dentro de todo eso Muchas gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.